Hola amigos, pues en este video final ya les quiero mostrar como queda todo funcionando con nuestro control remoto Logitech Harmony, controlando nuestro dispositivo en este caso es de Easy de la marca ZTE allá pueden ver como tengo ya el control original y ya todo lo voy a hacer con el control Logitech Harmony incluso podemos navegar dentro del menú de Android yo ya tengo programado, yo agregué ese dispositivo de ZTE como un NVIDIA Shield ya creé una actividad, ya agregué la actividad a este botón, vamos a prender todo ahí se va a ver, ya prendió la televisión, ya prendió el ZTE, prendió mi receiver vamos a ver la señal de la televisión del proveedor que en este caso es Easy ahí se escucha el audio, le voy a poner Mute usando el Harmony yo tengo una actividad, entonces este botón es del receiver, el volumen es del receiver y ahí podemos ver la televisión si hay una pequeña desventaja donde al cambiar de canal siempre tenemos que estar confirmando la tecla de OK pero bueno, yo puedo vivir con eso me voy a cambiar a un canal abajo OK entonces 1, 2 OK ahí estamos viendo otro canal también algo que se me olvidó comentarles es que si yo le doy canal arriba voy a mover un poquito la cámara voy a presionar canal arriba primero me sale donde estoy, le vuelvo a dar canal arriba OK y me cambia al nuevo canal pero también lo que les quería mostrar es que yo ya agregué o ya remapé el botón menú del Harmony al menú del NVIDIA Shield y resulta que es también posible irnos al menú de Android si ya tenemos acá por ejemplo nuestra aplicación de Netflix nuestra aplicación de Spotify todo lo que hayamos bajado incluso navegando y repito estoy usando el control podemos estoy ya usando el control Harmony ya no el original incluso podemos irnos al menú de Android tengo mapeada la tecla de Back y podemos pues obviamente elegir las aplicaciones que ya tenemos o simplemente irnos a ver la televisión me voy a ir ahorita al botón al canal 820 es un canal de noticias es 820 OK nuevamente OK porque me quedé en la vista de opciones y bueno, ahí estamos nuevamente le doy canal 22 2, 2 OK y ahí estamos viendo el canal finalmente le voy a dar apagar actividad que es el botón de acá arriba y todo se apagará entonces es totalmente funcional o más bien parcialmente funcional no tenemos otras funcionalidades del botón del control remoto original como la tecla de Netflix u otras funciones directas como Picture in Picture pero incluso los botones de Play, Pause cuando yo estoy mandando algo vía Chromecast funcionan entonces yo creo que esta es la mejor solución para usar un solo control así me gusta a mí solo uso un solo control entonces espero que esto les sea de utilidad saludos ¡Gracias! ¡Gracias!